Muy buenas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Death's Door, episodio número 6 y después de derrotar al rey rana ya tenemos dos almas de gigante y ahora hemos de ir a la siguiente zona para buscar esa última gran alma que nos falta, como siempre nuestro punto de partida es el cementerio, vale, pero en esta ocasión nos vamos por arriba, vamos por la zona de arriba, a ver si me acuerdo dónde era más o menos, ahí está, vale, ahora con esto de aquí lo podemos activar y desbloqueamos nueva zona, vale, esta realmente puedes ir antes, por aquí puedes acceder antes bien, pues vamos aquí a la nueva zona aquí está lleno de cajas, no sé si hay algo escondido, sí, una semilla, perfecto, la pillamos, nuestra es y por aquí hay una puerta, por aquí no sé qué hay pues de momento nada, ahí hay un coleccionable, vale, pero no puedo acceder todavía ya veis que hay aquí estas cosas que todavía no puedo usar, necesitaré una otra micie herramienta que es la que nos falta realmente, si veis ya tenemos el fuego, las bombas, la flecha y solo nos queda una una para obtener un poder bien ya hemos llegado a la nueva zona, mirad quién tenemos aquí ¿os acordáis de Carabasija? hola, el nieto de la abuela hola de nuevo, Carapico ¿qué tal va tu aventura? suelo pasarme por el marinero varado a rebastecerme de la deliciosa sopa de Jefferson un tipo raro, pero un cocinero excelente aquí no sé si había algo mira, un coleccionable me encontré un diario de aventura está muy húmedo, las páginas parecen pegadas vale por aquí también hay cosas pero con gancho, sí que nada bien aquí hay una puerta para activar ya tenemos una más tenemos al amigo este que también hola otra vez, pajarito mi estado en todas partes he visto muchas cosas mundo exterior muy bonito amar, reír, vivir Machaca solo quiere eso un hombre sencillo Machaca este es el que salvamos de las mazmorras y además tiene otro coleccionable vale ¿sería su máscara antigua? por diarles, bueno nos hemos dejado bastantes pero bueno ya lo miraremos eso en otro momento acá hay otro tío que se llama Cuervo Borracho guau, Sniff uu, oh Betty mi hermosa Betty Sniff, hip uu, guau está como nostálgico seguiremos a Jefferson saludos colega bípedo me llamo Jefferson un humilde camarero entusiasta del marisco a tu servicio podrán estar estas manos humanas prepararte una comida exquisita vamos a aceptarlo y nos prepara un nuevo plato hemos hambre después de tanta aventura lo bueno de Jefferson es que mientras te da de comer te cuenta algunos secretillos bueno deja que te cuente una cosita mientras higieres nutrientes al oeste del cementerio tras una roca encontrarás un pasadizo pero hará falta algún tipo de explosión o fuerza potente para que se abra no lejos de aquí hay una alcantarilla que podría conducir a un tesoro pero si no hay allí ningún tesoro a mi no me eches la culpa al cabo es una alcantarilla tal vez cuando he explorado un poco más yo también tendré conocimientos con los que nutrirte de la mente vale en definitiva si nos hemos dejado todavía alguna cosilla pues él nos nos da pistas vale y nos están dando logros ahora vale bien pues gracias Jefferson aquí a las cumbres de las montañas a través del castillo de Piedrapón vale por aquí hay camino pero otra vez se nos hace inaccesible todavía vale ah mirad mirad y desde aquí no podemos ver aún no podemos llegar ahí pero ya vemos que la la arma que nos queda es esa de ahí ese espadón vale pero bueno ya iremos a por él hombre mira también la que canta hola compañero de viaje va cuenta que tal va tu aventura una historia emocionante de la que voy a sacar una canción lo digo porque me he subido a esta montaña en busca de inspiración para mi próxima hora maestra oí que hay un monstruo viviendo en esas cumbres te los puedes creer a las puertas del marino avalado había un borracho que decía que se había quedado sin novia por la bestia que cosas eh yo creo que todo esto puede dar para una balada épica si por lo menos pudiera destrozar estas condenadas rocas que impiden pasar bueno tú no puedes pero nosotros ahora sí veis con lo cual todo te va llevando a que has de seguir un orden ¿no? para hacer el juego toma ya colega lo has petado que pasada puede que hasta me inspire en ti mi próximo temazo si no te importa voy a acompañarte en tu aventura nos vemos vale pues va a venir con nosotros aquí con el hielo cargamos nuestros ataques vale así que vamos vale por aquí hay algo pues parece que sí pasamos ah mira aquí es donde tenemos que ir vale pero antes de ir ahí quiero hacer una cosilla porque si no me equivoco aquí había también un santuario que podemos ir ya aparte aquí tenemos una semilla y quien le dice que no a una semilla vale correcto creo que es aquí bien vamos aquí hay que activar todo esto o era un alma no había más cosas aparte de almas como veis que hay ahí ah la cagué bueno no pasa nada activamos ahora esta esta escalera y caeremos encima de la alcantarilla esta para poder ir a una zona ¿no? que nos ha dicho que hay algo escondido o que o no que no le culpemos si no hay nada pero vamos a probarlo ¿no? al menos que no se diga pues mirad si que había si otro más puntuario además de magia ahora otra vez genial pues lo pillamos y ya tenemos otro genial a ver ahora ¿dónde estoy? que yo me sitúe que me pierdo vale hemos venido por aquí ¿no? aquí hay algo no esto ya lo hemos hecho ¿verdad? este era lo de vale este de aquí es de donde venimos genial bien bien ahora sí ¿no? y aquí decía como si hubiera un camino ¿no? puede ser yo creo que no yo creo que no vamos a subir y vamos a entrar a esta zona nueva zona a ver que esconde esta nueva zona vale castillo de piedra portón vale tenemos que activar en orden estos mecanismos para que se nos abran las puertas vale momento tenemos esta abierta aquí tenemos para echar una semilla aquí para una puerta pero aún no podemos mejorar nada ¿vale? mira aquí está el amigo el Barbie Labardo hola tres colegas espero que no te importe que me pegue a ti por lo visto tendremos que encontrar la forma de atravesar esta antigua fortaleza si hay que subir por esa montaña bueno cuando digo tendremos que decir ¿qué tendrás? yo me quedaré por aquí trabajando en las letras de mi siguiente éxito avísame si encuentras la forma de subir ¿vale? pues este no nos va a ayudar aquí como siempre en nada así que vamos a ir buscando ya sabéis un poco sigue la rutina de tanto en la mansión como en las mazmorras tenemos que encontrar la gran puerta de cuervo y activarla con cuatro almas de cuervo no está aquí ¿veis? esta está congeladilla para poder conseguir el último poder que nos queda ¿vale? así que hoy vamos a ir a por el poder este vamos a empezar por aquí vale veis aquí sigue habiendo cosillas que están fuera de nuestro alcance de momento ahí hay una alcantarilla pero que no puedo o sí que podré sí que puedo sí ajá de esta sí que puedo pillarla ¿eh? toma ya hay dos caminos cuidado ¿eh? además tiene dos caminos esta bien vamos a ah pues mira esto vale esa otra no se puede pero esto sí bien a ver vamos a seguirla este iba lejos ¿eh? vale debe ser donde está el coleccionable que hemos visto ahí donde estaba la puerta puede ser sí creo que sí bien pues mira coleccionable se ha encontrado una corona antigua resulta inusual al tacto como si alguna vez hubiera contenido vida y otra semilla miren que bien vale pues bueno mira oye coleccionables eso siempre va bien ¿no? vamos allá vamos primero o no por aquí para ver si que si que subo y hay algo más por las por la por el puente este a ver vale hay otro panel vale pero aquí con cuidado porque activa un láser ¿eh? vale vamos a hacerlo de manera que no nos puedan hacer daño los láseres cuidado vale vale cuidado eh va a ser fácil es el de toma de contacto el más fácil pero bien abrimos y pillamos una llave por nudo pom 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 por aquí no se puede ahora de momento todavía ir a ningún lado parece no bueno pues tenemos una llave no hay nada vamos a otra zona a ver y arriba hemos de poder acceder también vale ahí hay otra llave creo si no pero que no se como cojo ah mira aquí vamos a primero a mirar que hay aquí arriba antes de de ir por allí porque también hay una rampa ah mira otra semilla que ahí se puede plantar que cojonudo y aquí también hay camino es que hay un montón de caminos ah mira esto esa de aquí ahí hay un alma que creo que se debe pillar por aquí no a ver estoy yendo desde aquí pero antes vamos a mirar que hay aquí vale esto que hace vale para otra zona vale ok ok es que no no me acuerdo todo esto vale aquí vamos a caer bien genial mira que bien vale ahora ya tenemos varios caminos aquí tenemos uno y aquí debe haber un un alma ya de esas vamos allá vale le matamos de dos golpes hostia ha salido no 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 me van a matar me he enganchado cuidado cuidado están todos muertos ya solo me queda este cuidado 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 este tiran más me va a matar me va a matar me mata tío me mata tío me ha matado me ha disparado cien cuenta mil flechas y este pensaba que era el de una me cago en su madre no pasa nada estamos ahí o sea que no no hay problema tampoco vamos a volver a por él era por aquí no no hay problema y también tenemos una puerta por ahí otro camino esto es un festival vamos primero a por este los de aquí a ver si ahora consigo que no es que no me pillan ahora a ver si se los cargan no se los carga joder me va a matar me va a matar otra vez y me lo hace otra vez tío que no muere bien muertos vale joder coño tío el de las flechas no veas ¿vale? enterrados junto a los antiguos señores supongo que algunos lo consideran un honor para mí es una tragedia vale pero tenemos uno ¿no? genial estupendo vale vamos a pillar vida y ahora aquí había otro camino ¿no? cuidado ah vale además tenemos que activar esto no solo las las almas del cuervo sino también tenemos que activar esos mecanismos mira aquí hay quien hay uno de los señores de las puertas ¿no? antiguos esta es la última morada para nosotros los señores de las puertas soy el señor piedra portón esta cripta y a mi nombre los señores de las puertas éramos una anomalía un error del universo que dirían algunos ¿pero acaso no es esa una descripción adecuada para todo lo que vive? un error del universo que crece y prospera existencia que adquiere conciencia se pone filosófico ¿eh? y proteger esa conciencia es un objetivo así por parte y noble vale amigo muy bien que usted diga jefe vamos por aquí no se puede todavía hay que volver más tarde cuando tengamos el otro poder a ver un momento por aquí no esto no es nada vale abajo había otra puerta aquí así que vamos allá aquí supongo habrá enemigos porque si te dan esto será por algo vamos a ver cuidado hostia están los cuidado a ver que venga hostia esto será muy rápido si no me deja moverme esto vamos a ver vale cuidado bien oh no esto no esto no esto no por favor vale muerto bien vale muerto todos ya genial bien bien combate interesante con estos tíos son rapiditos pero si se va con calma se puede hacer bien mi instancia aquí ha aprendido mucho acerca de los antiguos señores de las puertas aunque sigo sin tenerles mucha simpatía venga uno más y nos quedan y nos quedan nos quedan dos y nos queda activar esos mecanismos así que por aquí no hay nada más de camino me han quitado vida o sea que mira esta se queda ahí genial mucho mejor vale para aclarar que de momento está todo y ahora nos quedará creo que aquí había otra puerta vamos a ir aquí de momento vale esto cuidado porque creo que esto se caía el el suelo se mueve voy a cambiar un poco el arma la espada me gusta también mucho vale aquí aquí hay mecanismos varios a ver que hay aquí hay más camino vale hostia no me ah vale que suerte pero ahora ahora no tengo magia y esto para qué es a ver esto es por si para el gancho no tampoco lo tengo vaya aún no lo tengo bien bien vamos a ir con esto vale para que con cuidado que nos podemos aguantar así que no hay problema estas no se caen vale así que si nos quedamos ahí no se caen no pasa nada ahora que deprisa que viene toca ver más rápido vale lo abrimos nueva zona desbloquear hostia combates vale bien vamos a acabar con estos asquerosos primero bien vale ahí hay el pájaro lo veis hostia ahí me ha dado eh bien oh no otra vez no el push no tío por favor vale muerto nos lo hemos quitado de encima a ti le gusta tirar cositas a mi también además aquí puedo recargar sin tener que acercarme a él o no 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 estos no estos son los lentos vale bien estos son los lentos vale guay bien muertos muertos ojo no una más perfecto hace tanto frío pobre me dan pena estos tíos joder las armas estas los dejaron encerrados alguien les hizo la juguarreza de cerrar las portales cuando están por ahí no puedo regresar nunca más así que un poco cabroncetes vale bien estamos en la zona central no sé cómo estoy de por un poquito no puedo subir no puedo mejorar aún y de eso en cambio me faltan cosas vale aquí con cuidado que esto también vamos a ver uy cuidado eh vale a ver esto vale ay dios aquí no llega ¿no? vale habrá que esperar ¿no? ah me está esperando a mí tío buah espera mejor que no espera que se ponga todo en marcha ah bueno también puedo hacerlo con la flecha joder bien jorudo nunca me acuerdo que tengo las flechas me falta una ¿no? vale bien pues aquí también habrá enemigo si no me equivoco ah pues no aquí no aquí todavía no vaya a ver a ver qué hace esto ah vale ah vale estos lo lanzan ah bueno a ver esto no pasa nada se me ha caído se me ha caído se me ha caído pero ¿tiene tiempo esto? creo que no vale vale bien hola y aquí estará aquí sí que habrá enemigos por eso hay una semilla vamos a plantar aquí esto no necesito ya que no tengo magia cuidado lo bueno de los flechas oh me ha dado tío qué rabia voy a poner las bombas y hacen mucho daño las bombas tío joder qué cabrón venga va más qué miedo me dan estos tío esto es que da con fuego qué onda qué bueno y le dan ahora me hace falta las bombas aquí me va a dar qué tontos tío qué tontos a ver qué sale por ahí ahora wow 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 vale va bien se acabó tenemos las cuatro ya ya volvemos ya por la avaricia que de hecho tendré que ir sin duda y hace el señor rodrigo ¿qué? rodrigo postigo el primer sucesor en el linaje de los señores su transición al poder fue fluida y su reinado igualitario recordado su carácter justo por el menor imponer mejores condiciones de trabajo para los segadores vale primero vamos a pillar esto bien ahí hay algo mi vida se termina y este señor planea vivir eternamente no me parece justo un señor que parece que quiere vivir eternamente vale ya podemos ir a por la siguiente puerta de la avaricia vale por aquí en camino que no podemos ir de momento todo está tan bien en este juego tan bien puesto todo está vas llegando a los sitios sin darte cuenta y muy sutilmente ves por donde puedes ir y por donde no vale esto nos da esta zona de aquí que pues antes mira que no podíamos ir nos quedaba estamos estaba arriba no sé si hay alguna cosa para poder subir si queremos algún momento por ahí parece que no así que lo que vamos a hacer es irnos directamente a la puerta para conseguir nuestro último gran poder que necesitamos y que no sé más o menos que ya lo veréis ya a ver ten cuidado llegado ahora vivo hostia espérate bueno la puerta se abre no tengo por qué entrar voy a pillar primero voy a ponerme de vida porque no voy a pelear así soy muy valiente yo hostia vale no pasa nada mira es que no hay enemigos casi en esta zona excepto los de los jefes pero estos ya no van a salir así de esta manera ya vuelvo a tener vida a tope las plantas también están todas en marcha otra vez vamos a la puerta bien ahora sí vamos a entrar y a por el último y hay algo sí pero nada que podamos todavía hacer vamos a por el último venga ole 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 bien a ver si peleamos bien avaricia a ver quién me sale por ahí hostia este ¿qué hace? oh hostia tira fuego no me veo no me veo no sé dónde estoy eh cuidado venga va va a salir más uff no 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 vale este muerto vamos primero por los magos como siempre vale y ahora ya me quedan estos dos sin prisa bien cuidado ya puedo cargar a uno estaría muy bien ahora wow bien vale ¿qué hay por aquí? vale bien 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 vamos a ir cargándonos así bien si vamos dando queda poco eh vale bien muerto me quedará bien bien ah vale es uno de estos pero es el solo eh o sea genial bien vale cuidado siempre por sumar mira este tiene un truquillo que es ir siempre a donde la mano donde no tiene el arma vale cuando venga corriendo irle por la por el lado izquierdo así no te puede dar con el con el mazo bueno o es más difícil que te dé vaya cuando viene corriendo pam aquí le salta y ya está bien perfecto me recuerda un poco Smaug vale pues lo tenemos un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión hechizo de arpeo adquirido vale pues ya no tenemos el gancho el arpeo que le dicen ellos por fin lo tenemos y además este lo bueno es que no se gasta este no gasta magia ni nada vale vamos a descubrir un poco como funciona es muy sencillo ahora todas esas crudes que veamos por todos lados ahora ya pues la podemos usar vale vamos a mirar aquí si hay algo si pero si pero lo primero es pillar esto uy espera hay un libro crece el diario abandonado un segador la eliminación de las puertas y centrales ha actualizado seriamente mi investigación sobre la manifestación de los segadores en la región de censurado todo este proceso de traslado del nuevo sistema ha sido una pesadilla he encontrado pruebas de que había muchos trabajadores activos en la región cuando se dio la orden de dejarlos aislados y lo más preocupante es que la misión de siega activa en la zona también ha sido eliminada del sistema en algún lugar hay un alma que no se ha segado a tiempo eso es un desastre seguro todos sabemos qué les pasa a las almas sin envias más allá de la fecha de su muerte lo que les pasa a los cuerpos de la puerta que mueren vale ala fantástico vemos ese de superpoder esto sí que es cojonudo y por aquí no hay nada creo hay una cabina de teléfono parece que el teléfono no está conectado a nada joder pues si no está conectado vamos mal vale el segador este vaga cree que aquí pronto va a pasar algo gordo ¿sabes algo al respecto amigo? pues no mira cuántos hay de estos bichitos ya por aquí vale podemos subir de nivel además y seguiremos ahora seguimos voy a condicionar ya tengo unos cuantos claro que quiero amigo y vamos a por celeridad venga perfecto ahora hemos de buscar la zona está varada del marino varado a ver por dónde está la de la cerámica es que no sé dónde está ahora estará más abajo ahora por aquí abajo quizás aquí aquí están vale el castillo pues vamos al castillo bien vale ahora que tenemos esta nueva habilidad ya podemos ir a sitios que antes no podíamos por ejemplo este de aquí para pillar estas buenas almas a ver si apunto bien sería cojonudo ya bien dónde más había cosillas que yo me acuerde vale sí ya me acuerdo bueno aquí aquí hay otra claro mira aquí ya nos dice que hay una llave por aquí supongo que la necesitaremos claro eso está claro vale esto por aquí y por aquí había algo también si no me equivoco no era aquí no era esto coño pues me he equivocado pensaba que aquí había algo ¿vería aquí? ah sí aquí había algo sí sí sin duda vale vale voy a tener que ponerme aquí vale vale aquí hay una nueva zona ¿ves? pero espérate pero espérate es que había algo más ¿no? aquí 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 quería ir yo vale aquí no pero esto no era estoy perdidísimo tío estoy perdidísimo ahora mismo ahora sí ahí hay algo pero por ahí hay algo tío es que no entiendo ¿y dónde era eso? está en el otro lado ya lo miraré es igual a ver aquí hay mierda otra vez vale bien supongo que algún enemigo o algo aquí aquí hace el señor puerta abierta el tercero del liraje de los señores subieron a Fofirme y sin obstáculos gobernante que va a llegar paso muchos de sus años ampliando sus conocimientos mientras viajaba en la misa del espacio muy bien hombre mira aquí es que hay que combinar ya muchos poderes a la vez está guay eso activamos otro pero aquí no había esto no tiene enemigos aquí ¿no? bueno y se me ha abierto esto saludos joven segador tu presencia aquí es todo un enigma genera la indicación de que el curso de los acontecimientos indicado con la formación de la puerta de la muerte ha llevado al universo al borde de un gran peligro no obstante también indica que esos actos se están corrigiendo a sí mismos la vida no es sino el universo experimentando consigo y así como el universo busca el equilibrio en todas las cosas nosotros como parte de él actuamos para mantenerse equilibrio no te desvies de tu camino joven segador presiento la victoria en tu futuro gracias tío vale y nos dejan aquí está todo como súper conectado sigo queriendo ver quiero saber dónde cojones está esto que busco tío es que no tiene será aquí arriba a lo mejor así claro que aquí había un camino también y es que acordarse de todo es jodidísimo era esto ¿no? aquí había algo mira ¿ves? esto esto además aquí ¿veis que hay una? ¿veis esto de aquí? aquí hay algo también hemos abierto algo vaya sí señor hemos desbloqueado algo vamos allá encima que era otro santuario y otro de magia tío poder de vitalidad ninguno ahora vale muchas gracias hombre bueno vale a vascos todos son buenos llegan dos ¿no? de estos ahora y del otro tres a ver si hay algo ahí vale pues seguimos y vale y esto conecta con esta zona perfecto pasa que no no se puede desbloquear vale pues por aquí podemos volver por este camino genial y nos queda ahora una última zona por visitar que era por aquí me parece creo vale bien ves desde aquí bien aparte de que podemos desbloquear este atajo ya y vamos aquí vale otra vez puzles ¿no? bien ahí no vale venga hay que buscarla combinazado primero a ver qué pasa con esto vale una por aquí bien vale ya lo veo vale ok ahí vale a ver ahora siguiente por aquí vale vale y ahora desde aquí debería llegué a eso no no llegó ah desde esta bien y ahora me queda esta de aquí que en principio vale ya está bien ojo ludo vale aquí tenemos un camino hay un camino eh ahí también había otro a ver vamos a mirar los dos aquí ha estado ¿no? aquí ha estado ah no pues no hay algo eh habrá que ir rápido creo para que no se me vale míralo aquí hay otro aquí hace el señor cocerrojo muerto el cuarto en el linaje fue un gobierno sombrío pero que supuso que supo expir la eficiencia de los segadores fue un gobernante autoritario y centrado en mantener el orden y financiar la investigación de otras formas sostenibles de prolongar la vida vale amigo pues otro más bien queda una que supongo que sea por el otro camino que no me acuerdo pero vale aquí hay ahora un atajo pero yo creo que volveré por ese camino mi vida no fue fácil el equilibrio del universo era mi deber y solo mío el señor que me creó tenía delirio de grandeza acerca del destino y la razón de ser pero no fue el destino lo que me vinculó a la puerta de la muerte fue el deber nadie podía cometer la tarea de controlar la vida y la muerte así que yo soporté esa carga soporté tanto tiempo como pude prolongando incluso mi vida más allá de los tímites impuestos por ese lamentable anacronismo que es la muerte cuando mi tiempo tocó su fin mi sucesor no prestó atención a mis enseñanzas temo que su reino haya destruido el equilibrio que tanto me es por tengo en charlar o sea menuda decepción ha resultado ser la grandeza rara rara veces gratuita cuervo la auténtica grandeza puede incluso costarte el alma o sea que este es el cuarto con lo cual ya no puedo ir por aquí qué putada pues me tengo que tirar este es el cuarto o sea que el actual el actual de ellos es el que dice que no que no está haciendo lo que debería hacer vale por aquí hay algo ¿no? eh será un atajo eh digo yo anda qué guay pues mira esto no lo vi cuando jugué yo la primera vez esto no no lo he encontrado de casualidad vale pues un coleccionable ¿no? bien vamos a volver y a pillar el camino que nos faltaba por hacer que supongo que ahí estará eh la última o sea el último poderse para bajar ahí abajo vale por aquí bien ahora habrá que ir con cuidado aquí porque supongo que el láser este me va a intentar joder la vida vale si me voy primero aquí ya directamente a lo mejor lo logramos más fácil a ver no pero claro si lo tengo que hacer todo con esto vamos allá cuidado yo creo que es mejor por hostia ah ya vamos a empezar a ver bien vale bien vale bien joder hay que ir siguiendo un poquito siguiendo la rueda ¿no? al láser vale esta es la zona que habíamos visto antes cuando hemos conseguido una de las más de cuervo pero que no podíamos acceder pues aquí está que faltaba ¿no? ya está lo tenemos tenemos todo sí señor todo activado genial puedo hablar con él este es el tercero ¿no? mi querido niño mira que ha sido de tu vida en manos de nuestro caos a mí nunca me acabo de convencerlo de preservar el curso de la vida y la muerte cada señor crea el siguiente antes de morir le enseña el camino a los señores mi creador el señor que me precedió me vinculó a su sistema lo único que puedo hacer es intentar equilibrar el mundo de la manera más justa posible me esforcé al máximo por hacer lo correcto con los vivos en especial los cuervos reclutados para algo que no iba con ellos si surgiera la ocasión hijo lo correcto con este universo sería acabar con este ciclo no viví tanto tiempo como para poder llegar a esta conclusión final pero no pierdo la esperanza de que otros la alcancen por su cuenta vale pues ahora sí los tenemos todos este era el primero y ya buscaban que el último diálogo fuera con él por aquí ay son ídolo ay me los he cargado pues cuidado vale hemos llegado queremos eh has hecho que funcione ese viejo ascensor y justo porque acabo de terminar la siguiente parte de mi canción porque querrás escucharla ¿no? si la escucharé y la pondremos otra vez rápido para ahorrarnos el problema el marrón muy bien vamos allá vamos allá muy bien pues ya hemos escuchado la canción de la barda y nada tenemos aquí el ascensor ya podemos seguir adelante hacia el siguiente arma de gigante pero como ahora tenemos ya los cuatro poderes lo que vamos a hacer en el próximo episodio en vez de seguir avanzando en la historia vamos a aprovechar que todos los poderes para todo el camino todo lo que hemos hecho hasta ahora en las otras zonas eh pillar todo lo que nos faltaba ahora que ya tenemos el gancho que era imprescindible para poder eh para poder acabar de de cogerlo todo así que vamos a hacerlo en el próximo episodio y nos vemos adiós a a a a a a a a a ¡Gracias!